Hola sobrinos, el dólar sigue subiendo. Así es tío Benja, esta semana el precio del dólar sufrió algunos cambios. Te comentamos que pasó del 22 al 26 de noviembre. Este lunes el precio del dólar marcó 4.015 la compra y 4.026 la venta según el reporte de la Sunat. Si bien el día viernes de la semana pasada la cotización del dólar cerró con una ligera caída en el mercado peruano, el día lunes presentó una tendencia alcista durante la mañana. El aumento del precio del dólar se da en medio de una situación de gran ruido político nacionalmente. Asimismo, los inversionistas en Estados Unidos se encontraban expectantes de la decisión del presidente estadounidense Joe Biden, quien tenía que elegir al próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. El martes el precio del dólar cerró en 4.015 la compra y 4.023 según la Sunat. El precio de la visa estadounidense se fortaleció a nivel global después que Joe Biden proponga al actual presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, para un segundo periodo. La Casa Blanca emitió un comunicado sobre la permanencia de Jerome Powell donde mencionó lo siguiente. Es un testimonio del éxito de la agenda económica del presidente y es un testimonio de la acción decisiva del presidente Powell y la Reserva Federal para amortiguar el impacto de la pandemia y hacer que la economía de Estados Unidos vuelva sobre la pista. El día miércoles el dólar cerró en 4.003 la compra y 4.011 la venta. Ante la continuidad de Jerome Powell, los operadores comenzaron a actuar con cautela, principalmente por los planes de la FED en lo que respecta a una subida de las tasas de interés. En esta misma línea, el dólar se mantuvo en su nivel más alto en 16 meses. El dólar sigue subiendo. El jueves, el tipo de cambio cerró en 4.018 la compra y 4.023 la venta. Si bien la presidencia del Consejo de Ministros cambió su discurso sobre el cierre de las mineras, alegando que ya no serán cerradas siempre y cuando cumplan con la norma vigente, aún se vive un ambiente de incertidumbre entre los inversionistas. Por su parte, Mirta Vázquez, quien es presidenta del Consejo de Ministros, manifestó en su cuenta de Twitter lo siguiente. En relación con los últimos sucesos, descartamos el cierre y solicitud de retiro unilateral de las operaciones de las unidades mineras, que cumplan con los requisitos legales y condiciones establecidas en la legislación nacional y sectorial. El viernes, según el reporte de la SUNAT, el precio del dólar se cotizó en 4.020 la compra y 4.031 la venta durante la mañana. Los principales motivos del alza de la divisa estadounidense son las recientes fricciones entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Después de que se presentara una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, impulsada por los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. Dichas acciones generan un ruido político local y no brindan confianza a los operadores locales. Ya sabes, sobrino, en cuanto está el dólar.p, somos expertos en el tipo de cambio. Compara, elige y cambia. Y síguenos en todas nuestras redes sociales. ¡Gracias! 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 Gracias.